Seguimos en las redes sociales informando de primera mano todo lo referente al CICPC y su desempeño contra las mafias criminales. Nos suspendieron en Instagram, abrimos otra cuenta y fortalecimos Facebook y Twitter para llegar a más usuarias que demandan día a día información de calidad y en tiempo real. ¡Gracias!